Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón solo tú Esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque todos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda a amar Solo tú, esta tarde me das luz para encender un día más Solo tú, solo, solo tú Solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo tú A mi lado, haces bello lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz, toda hora junto a ti Solo tú, solo, solo tú Noche a noche me das luz para encender un día más Noche a noche me das luz para encender un día más